Hola, saludos a todos, yo soy Alberto Chávez y aquí estamos una vez más para darle continuidad a nuestro juego. El día de hoy, digamos que esto va a ser algo en dos partes, no por largo, sino porque... Bueno, al menos lo de hoy va a ser cortito, probablemente lo siguiente que hagamos va a ser bastante... No bastante largo, pero va a ser largo, como quiera. Ahora, vamos primero a darle fin, digamos, a nuestros actuales enemigos, que son estos tres cubitos que tenemos acá. Bueno, voy a darle movimiento y hacer que sigan al tanque, es punto y aparte, pero... De momento, cuando presionamos P, lo que hacemos es simplemente dispararles, 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 dispararles y más nada, ¿cierto? Pero, usualmente cuando un tanque dispara lo que hace es... En realidad hace explotar las cosas, el día de hoy no vamos a ver explosiones, porque de hecho eso va a ser el siguiente tutorial. De la próxima semana, esperaría yo. Como crear explosiones, o por lo menos como insertar animaciones de explosiones dentro de nuestro juego. Así que, de momento lo que vamos a hacer es, en todo caso, hacer que estos enemigos acérrimos que tenemos acá, verdaderamente malévolos y diabólicos y etc., desaparezcan al contacto con nuestra bala. Repito, de momento vamos a hacer que desaparezcan, más adelante vamos a hacer que en lugar... Bueno, además de que desaparezcan, se añada una propiedad más... Y que va a ser la inserción de la animación. Pero, eso va a ser probablemente dentro de un par de tutoriales más. Así que, de momento, ¿cómo hacer para que este cubito, bueno, estos cubitos, vayan desapareciendo al contacto de nuestras balas? Pues bueno, vamos a hacer esto un poco hacia arriba. Si se dan cuenta, pues he acercado bastante para que ustedes puedan ver qué es lo que estoy haciendo. Lo primero, bueno, de hecho lo primero que vamos a hacer es darle un material a nuestra bala. Al menos es, digamos, la forma más fácil que yo he encontrado para hacer lo que vamos a hacer en este momento. Voy a hacerlo un poquito más grande, además, para que se vea cuando salga. Voy a añadir un material. Me vengo para acá, para el botón de materiales. Y, por cierto, ahí está mi teclado de ratón y... Mi monitor de ratón y teclado. Eso se llama dislexia. No sé si viene con la edad. ¿Por qué no era así? Se los aseguro. Bueno, vamos a agregar el material. Dios, qué rosa. Dando un clic en New. Y luego vamos... Simplemente un material sencillo. Tampoco nos vamos a complicar la existencia. No nos vamos a texturizar. No es algo que vaya a permanecer ahí por los siglos de los siglos. Así que vamos a darle un material rojito. Y, por supuesto, vamos a darle un nombre a ese material. ¿Sí? Bala. Así de sencillo. Vamos ahora a... El... Layer que tiene... O a la capa, pues, perdón, que tiene nuestro juego. Que es esta, de hecho, la primera. Y vamos a seleccionar el primero de nuestros cubos. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a añadir un sensor. O sea, reclique en Add Sensor. Y vamos a darle uno de Collision. Que significa que cuando toque con algo. ¿Qué va a hacer ese algo? Vamos a darle clic en este botón. Si se dan cuenta, dice... Toggle Collision in Material or Property. En este caso, bueno, vamos a disparar la colisión al contacto con un material o propiedad. En este caso, repito, va a ser un material. ¿Verdad? Cuando está sin presionar, es una propiedad. Cuando está presionado, es un material. ¿Cuál material? El de Bala. Por supuesto. El que acabamos de crear. Vamos ahora a añadir el actuador. Que va a ser un... Edit Object. Facilísimo. ¿Pero qué es lo que vamos a hacer? No vamos a añadir un objeto. Porque eso va a ser cuando veamos explosiones. Vamos a finalizar el objeto. ¿Sí? Ahora, ¿por qué no hemos añadido un controlador? Porque basta con hacer esto. Y el controlador se añade automáticamente. Un pequeño consejillo rápido para todos nosotros. Me alejo un poquito nada más. Voy acá. Repito, esto va a ser rapidísimo. P. Y cuando yo dispare, vean lo que va a pasar con la caja de abajo. ¿Sí? Adiós, caja. Solo que... Quiero ver algo. Déjenme ver algo. Ah, sí, sí, sí. Está bien, está bien, está bien. Bien, así de sencillo hemos hecho nuestra desaparición. Casi por arte de magia. ¿Verdad? Vamos a ver. Tú, 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 tú. ¿Dónde estás? Vamos a Animation Data. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a copiar hacia estos dos cubitos las propiedades, la data de animación de este último. Siempre les voy a repetir lo de siempre. Posiblemente me van a llegar a decir, ya, dejaré de repetirlo. Pero, al menos de momento, pues para que se nos vaya quedando. Primero los influenciados. Luego el influenciador. O sea, control L. Y vamos a seleccionar animation data. ¿Sí? Ahora, si se dan cuenta, pues... Epa. ¿Qué pasó? No lo copiamos. ¿Por qué? Vamos a ver. A ver, control... Ah, por cierto. ¿Qué es lo que... Lo que hice es control L. Por si se lo estaban preguntando. Vamos a ver. Materials, animation, data. De hecho, eso debería de ser. Fonts. ¿Por qué no lo copia? No me explico. ¿Por qué? Vamos a ver. Sí, no, no. Definitivamente tiene que ser. Primero influenciados. Y luego influenciador. Tal vez sea que no funcione. No. 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 Tal vez no funcione. Bueno. En todo caso, se puede hacer a mano. Es exactamente lo que les comentaba. Add sensor. Collision. A través de una propiedad que se llama bala. Y aquí. Edit objects. End objects. Por cierto, si alguien sabe si se puede o no se puede hacer esa copia. A través de control L. O a través de otra combinación. De teclas. Por favor, háganmelo saber. En los comentarios. Ya sea a través del canal de YouTube. A través del blog. Por cierto, el blog es diseño libre a Guatemala2.blogspot.com. El 2 es en números. Déjenme los comentarios. De repente también los comentarios en el blog me sirven. Porque, pues, voy documentando de repente también lo acaecido en el blog. Llámenme loco. Y tendrían toda la razón del mundo. A ver. P. Disparamos si fuera una. Disparamos si fuera dos. Esta no debería exactamente. Porque, pues, todavía no le hemos creado la excepción. Pues, o las propiedades. No le hemos dado las propiedades. Repito. Si ustedes saben de una forma de hacer esa copia al estilo de control L, ¿verdad? Pues, bienvenido sea. En Objects. Vamos a hacer un solo cruce desde acá hasta acá. El controlador se añade inmediatamente. Y ahora, fuera, fuera y fuera. Ahí estamos, mis queridos amigos y amigas. Espero que esto les sea de utilidad. Por supuesto que voy a publicar el archivo .blend en mi blog. Por eso les comentaba. Porque sería conveniente que de repente se dé una pasadita por el blog. Repito, es aguatemala2, dos en números, punto blogspot.com Voy a grabar, voy a guardar esto, perdón. Control-Shift-S. Si se recuerdan, siendo que ya tiene una numeración específica. Acá arriba la pueden ver. Game Engine 12. Basta con que yo presione la tecla más. Y va con Game Engine 13. La tecla de más. No sé si solo en el teclado numérico. Realmente, lo ignoro. Es más, tenime ver. Sí, solo es en el teclado numérico. Si tienen una laptop, pues obviamente lo que tendrían que hacer es, lo guardo, presionar la tecla que dice FN y buscar dentro de su teclado las teclas que tienen numeración. Usualmente es la M, la J, la K, la L, etc. Tienen un número en el pequeñito que les dice que presionando la tecla FN es como si esos números se convirtieran en su teclado numérico del lado derecho. Del lado derecho para los que tenemos laptops, perdón, desktops, computadoras, ya de escritorio. Bueno, hasta aquí el día de hoy. Les repito, iba a ser cortito. Gracias por darle seguimiento a los videos, a los diferentes canales de comunicación que tenemos ustedes y yo. Es decir, al blog, que ya les mencioné cuál es la dirección. También, por supuesto, al canal de YouTube, a Guatemala Chávez. A la cuenta de Twitter, arroba a Guatemala. De repente van a ver cualquier tontería de mi parte ahí, pero también todo lo que voy posteando en mis blogs aparece. Y los perfiles, pues, tanto de Facebook como de Google+. Échense un vistazo al blog para descargar el archivo .blend. Y, pues, nada. Nos vemos, espero yo, la próxima semana. Hasta entonces, larga vida al software libre.